Bienvenidos a este nuevo vídeo de ruidos y rechinidos en suspensión. Llega esta camioneta Toyota para revisión de crujido al pasar por camino irregular. Es una Tacoma que la utilizan para carga, claro que la camioneta está hecha para este propósito. La suspensión en estos vehículos es para un uso rudo a excesivo de fábrica. Por lo que los amortiguadores son más grandes así como el resorte se puede decir que es reforzado para que absorba mejor los impactos del camino. Pero por lo mismo tiene una falla muy común que con el uso y el desgaste tiende a ser este tipo de ruido como crujido y rechinido al mismo tiempo. Esto pasa porque se desgasta o se rompe el buje que acopla con la horquilla de la suspensión. Aunque es un buje reforzado al final es un hule que da de sí hasta deshacerse. Es entonces que el amortiguador cae en el tornillo que cruza y provoca este ruido. Si no se cambia el buje en caso de que lo vendan, sí puede romperse el amortiguador de la base si el uso de la camioneta es muy severo. Ya sea que se cambie solo el buje o el amortiguador completo es necesario hacer una alineación. Al final para evitar un desgaste prematuro en las llantas delanteras. Por otro lado seguimos haciendo la inspección visual a la camioneta encontrando daños en los cubrepolvos de la dirección hidráulica. Se puede ver que le queda poca grasa, en algún punto tendrá juego en el volante. El cubrepolvo de la flecha también está roto, en este caso es por el mismo uso y desgaste. Puede llegar a provocar vibración al ir circulando en altas velocidades. Y por último los cubrepolvos de las terminales también están rotos. Si la información del video fue de tu ayuda déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.